hola y bienvenidos de nuevo a mi canal un nuevo vídeo con información actualizada de la situación del coronavirus aquí en suecia y al parecer tenemos buenas noticias porque los últimos días se han entregado datos muy bajos o sea han muerto muy pocas personas los últimos días creo que antes de ayer fueron 12 personas y hoy día se contabilizaron 20 así que pero esto tiene una explicación muy bueno para ser verdad y es que estábamos de vacaciones o está terminando las vacaciones de de pascua aquí en suecia y hay mucha gente que está de vacaciones muy poca muy muy poco personal en los hospitales en este momento y bueno eso ha hecho que nos entregue la información exacta de cuántas personas han muerto así que mañana realmente vamos a ver cómo nos ha ido a todos aquí en el país y ahí bueno les voy a poder entregar información más actualizada de los de la semana porque en general esta semana bueno la semana pasada ya fue muy lenta en el sentido de la información que se entregó y es como le digo de vida hasta las vacaciones que así que veremos mañana cómo nos va pero de todas formas he leído algunos artículos de la situación en otros lugares bueno fuera de estocolmo y bueno exceptuando sormland que es una una región muy cercana a estocolmo donde se ha visto muy afectada por el coronavirus en general se ha mantenido bastante bajo en las otras regiones entonces solamente estocolmo contabiliza la mitad de todo el país para que vean la diferencia y la situación aquí en gotemburgo por lo menos se ha mantenido bastante tranquila incluso se le empezó a preguntar al el al epidemiólogo jefe por qué habían tan pocos casos aquí en en gotemburgo y en relación a la cantidad de población que él no tiene una explicación dijo que en otros lugares en otros países también ha pasado que hay ciertas ciudades que se ven muy afectadas y otras que no tanto y bueno para al parecer en gotemburgo por lo menos al parecer el caso creo que hay están 12 en el ranking con más personas muertas en relación a la población aquí en suecia así que estamos bien abajo en ese sentido y por lo menos yo les decía que aquí no es un no se ha visto mucho el efecto pero sí se ha visto por ejemplo las medidas que se están tomando en los supermercados por ejemplo ya han puesto las cajas tienen con una lámina de plástico bien gruesa para proteger a los cajeros y también en el suelo muy bueno ahora y también en el suelo es común ver unos logotipos bastante grandes que te indican dónde te tienes que posicionar para mantener un metro y medio de distancia así que se ha visto que se han empezado a hacer ese tipo de cosas por lo menos aquí en gotemburgo cosas que no se habían hecho antes así que es un progreso y bueno nada yo pienso que la explicación de por qué en gotemburgo hay menos personas infectadas porque como les contaba en otro de los vídeos a estocolmo le tocaron las vacaciones de deportivas que hay justo en la semana en donde hubieron más casos en italia y hay mucha gente que viajó a italia y bueno después volvió y infectó a mucha gente entonces había mucha gente infectada y creo que eso fue lo que ayudó aquí en gotemburgo se hicieron dos semanas antes de que empezara todo en italia así que si hubo gente que viajó de hecho hubo gente que viajó entre ellos por ejemplo la familia de la novia de mi hijo pero ellos llegaron sin problema y no tuvieron problemas como les digo fue mucho antes de que empezara casi casi fue en el mismo tiempo pero bueno ellos no tuvieron problemas por lo menos así que se salvaron de eso se salvaron porque se puso muy feo después y ellos andaban en el norte de Italia en los y en lo personal yo esta semana bueno la semana pasada no subí subí solamente un vídeo y fue más que nada porque no me he sentido bien de salud he estado con la presión muy alta y con dolor de cabeza y he tenido muchos problemas y el día jueves llamé al bolson tolen a la clínica para que me atendiera alguien una enfermera que me fuere me diera instrucciones de que lo debía hacer porque ya llevaba estos malestares que he tenido los tengo desde la semana el domingo de la semana pasada así que no me había sentido bien ese día sentí que se me había bajado la presión después me subió y así anduve varios días incluso el día que subí el vídeo anterior ahí ya me sentía bastante mal y bueno seguí sintiéndome muy mal en la semana llamé a la clínica fue muy mala la atención la enfermera no me quiso atender me dijo que tenía que quedarme en la casa y que no sabían que tenía y que tenía que buscar una hora porque ahora lo que tienen lo que hacen es darte una hora para una videoconferencia con un doctor y yo busqué en el sistema que ellos tienen que implementaron en la clínica donde yo estaba inscrito y en el sistema la próxima hora que había era para tres semanas creo o sea fui buscando cuándo habían horas libres y en tres semanas más habían horas libres para una videoconferencia y yo le dije a la enfermera que en tres semanas no sé y qué voy a estar de qué me sirve en tres semanas una atención que necesito ahora y nada me dijo que tenía que buscarla ahora y yo le dije pero como si en mi caso yo he estado aislado bastante tiempo ya llevo dos semanas casi he estado en casa casi siempre así que había muy poco riesgo de que fuera el coronavirus y obviamente no es el coronavirus es otra cosa porque he tenido muchos problemas con la presión y bueno después después que peleé porque al final terminé discutiendo con la señora esta porque me dijo primero que eran dos semanas que yo tenía que esperar en casa y después ir al médico y yo le dije que ya llevaba dos semanas y ella me dijo no son tres ahora entonces me estaba mintiendo y me enojé y nada pues le dije que ya que no me importaba que no necesitaba ya la ayuda de Dios y la cuestión es bien simple aquí el sistema como funciona es que si a ti no te gusta la clínica donde estás tú te cambias ahora así que eso es lo que hice busqué en las listas la mejor por lo menos la que tiene buenas recomendaciones aquí en la ciudad y encontré una ahí cerca de esa y esa al final la estoy investigando y tiene muy mala muy malas calificación por decirlo así así que creo que fue una buena decisión y bueno esto toma un día simplemente así que ya el viernes podía llamar a la nueva clínica donde estoy inscrito pero decidí esperar decidí esperar porque bueno me había sentido después que estuve discutiendo con esta mujer después bueno estaba bien alterado pero después me calme y me sentía mucho mejor entonces ahí empecé a pensar que probablemente lo que tengo estoy estresado o tengo alguna cuestión algún problema con la atención así que empecé bueno había estado como les digo muy mal así que no tenía ganas bueno no es que no tuviera ganas no podía salir porque si caminaba mucho me empezaba a doler la cabeza y bueno sentía un poco de dolor aquí arriba y no fue divertido además me sentía mal con ganas de vomitar o no me sentía bien en general la sensación así de malestar general en el cuerpo así que bueno esa fue mi semana no fue muy divertido por eso bueno fue la razón de por qué subí un vídeo y como les digo bueno para las personas que viven acá en Suecia la mayoría sabe que si en el caso de que no lo atiendan en una clínica recuerden que ustedes se pueden cambiar a otra clínica y sólo toma 24 horas en hacer el cambio así que bien rápido si no hay problema con eso y nada pues como les digo ahora estoy esperando empecé a bueno saqué a mis perros a caminar ayer y hoy al bosque aquí tenemos un bosque bastante grande así que no hay mucha gente y fácil evitar gente en un bosque así que no hay muchos problemas y así que saqué a mis perros a darme una vuelta bastante larga varios kilómetros y creo que eso me ha ido ayudando así que probablemente como les digo es la atención o el estrés mucha preocupación por el tema del trabajo y todo lo que ha pasado últimamente creo que me había estado afectando pero bueno esta semana por lo menos hoy ayer y hoy me he sentido mucho mejor creo que las caminatas con los perros me han ayudado así que vamos a seguir con eso voy a tratar de lo hago en la mañana trato de hacerlo temprano bueno apenas me levanto en la mañana saco los perros para que no toman mucha gente pues como les digo aquí estuvimos de vacaciones y había mucha gente afuera como les digo la gente aquí no estamos preocupados que no ha pasado mucho pero no hay que bajar la guardia de cualquier forma nos va a tocar en algún momento esperemos que no pero es mejor estar sobre seguro bueno con respecto al vídeo anterior estuve informándome más sobre la situación del país o sea sobre qué tan preparado estaba el país y es peor de lo que me esperaba o sea no tienen insumos de protección en los hospitales y bueno ahora acaba de hablar la persona que está encargada de los insumos y acaban de hacer un contrato para comprar 12 millones de mascarillas para los hospitales y lo que hicieron para poder comprar estas mascarillas fue disminuir los requisitos de las mascarillas o sea las mascarillas en teoría no cumplen con las reglas que deberían cumplir porque como no hay y bueno se ven obligados a aceptar lo que hay y es bueno la empresa que va a hacer las mascarillas una empresa sueca así que pero es una empresa que no cumple con los requisitos o el mínimo que pedían antiguamente y lo que hicieron fue cambiar bueno pusieron una ley rápida para cambiar los requisitos en la seguridad de los hospitales y van a poder comprar esos materiales así que va a quedar que no era simplemente lo que yo decía en realidad es lo que está pasando y la semana pasada como les digo cambiaron disminuyeron las los protocolos en realidad de seguridad todo el material de seguridad está escaso en todos los hospitales lo que han hecho como les digo es disminuir los requisitos para poder comprar material en ese nivel estado y realmente esto es penoso porque este es un país rico este es un país que tiene dinero o sea el problema no es una cuestión de dinero el problema es una cuestión de preparación o sea no es que no haya dinero para comprar mascarillas es que y en algún momento debieron haber pensado que se iban a necesitar mascarillas y deberían haber tenido por lo menos una cantidad almacenada para bueno esta emergencia y ya habíamos tenido la experiencia el año bueno hace varios años atrás en 2009 con la otra pandemia y no se hizo nada incluso se disminuyó más toda la preparación que había en casos de emergencia entonces como les digo no es no es algo que yo estoy inventando es algo que es fácil de ver ahora y no se ahí podemos ver que bueno en general todo lo como les decía en el video anterior los gobiernos de los últimos 25 años lo que han hecho es desmantelar el sistema de preparación en casos de crisis o sea y eso es lo que nos toca vivir ahora hasta el momento aquí en Suecia hay 919 personas muertas se han registrado 10.948 casos de personas infectadas y hay 857 personas en cuidados intensivos esos son los números que tenemos pero yo creo que van a subir bastante por lo menos con la curva como iba subiendo y van más o menos 100 casos por día y dejaron de constar más o menos el viernes mínimo yo pienso que más de 500 personas van a aparecer mañana en los registros que han muerto estos últimos 4 días porque como les digo han estado informando con muy pocos casos los últimos días ayer fueron hoy día fueron 20 y ayer fueron simplemente 12 así que son muy pocos yo creo que esto va a seguir subiendo o sea no estamos ni de cerca en el peak y como decían bueno los mismos especialistas estaban diciendo que probablemente esto se va a empezar a ahora a expandir en las otras regiones de Suecia una vez que ya en Estocolmo llegue al peak el problema van a ser las otras regiones que van a empezar a subir y ya ha comenzado a aumentar en varias regiones pero de todas formas como les digo en Gotemburgo se ha mantenido bastante bajo la situación y en muchas otras regiones no solamente en Gotemburgo si están viviendo en estas regiones es mucho más tranquilo que por lo menos Estocolmo que no se ve muy bien así que nada ese sería el reporte de hoy si son nuevos en el canal les recomiendo que se suscriban estoy tratando de entregar información actualizada todas las semanas de la situación aquí en Suecia con respecto al coronavirus si quieren información en español denle click ahí al botón y nada nos vemos en otro video chao chau